Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Y me transforma en un ser distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo, y tú estarás conmigo Y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré ¡Puta madre! ¡Flaco, flaco, no seas inconsciente! ¡Flaco, para! ¡Flaco, para! Nosotros somos familiares de Julián Amiga y quiero hablar la concha de tu madre, esto es una masacre. Tráiganmelo ya, urgente y quiero hablar. ¿Me contás el secreto? No puedo, le di mi palabra de hombre al abuelo. Ah, no sabía. No, no, entonces no me contés nada. ¿Así que sos todo un hombre vos? Sí, desde que se fue papá me convertí en el hombre de la casa y tuve que cuidar mucho, mucho. ¿De qué me vas a cuidar? De todo lo malo y te voy a cuidar como nunca. ¿Como nunca? Sí. Yo también te voy a cuidar como nunca, te lo prometo. ¿De qué es lo malo que me puede pasar? ¿A vos? ¿Qué te va a pasar de malo? Nada te va a pasar. Aparte no hablemos de cosas feas que después tenés pesadillas. ¿Sabés? El otro día soñé que a mi papá lo arrastré a una ola gigante. Qué feo. ¿Sabés dónde se fue de viaje? No, no sé. Pero estoy segura que está bien papá y que te debe extrañar un montón. ¿Má? ¿Qué mi amor? Aunque no te cuente el secreto, te sigo queriendo mucho, mucho. Yo te amo mucho, mucho. ¿Hacemos la tarea? Sí, dale. Decime la raíz cuadrada de mil. Sos bravo. O de cien. Sos hijo de tu padre, mirá. Está confirmado que no hay sobrevivientes en el interior del vehículo. Una jornada teñida por la tragedia y una solución que aparentemente iba a llegar a buen puerto terminó luego de arduas negociaciones con los captores de la peor manera posible. Nuestra impresión es que había una situación controlada por las fuerzas policiales que estaban aquí en el lugar. Pero un disparo fue el detonante de esta tragedia. Un disparo que fue efectuado probablemente desde el interior del vehículo por uno de los delincuentes. Yo no puedo creer lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿En qué mundo vivís, Pato? Están los captores de Juliana matándose con la policía. ¿Hay muertos? Sí, fue una masacre. Están todos muertos. ¿Los captores también? ¿Qué te importan los captores, Pato? Lo que importa es Juliana que no se sabe dónde está. Fabio y Bautista están ahí en el medio. ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Por qué no comés algo? Algo tenés que tener en el cuerpo. Parece que no hay novedades de la toma de la remisería. Mientras no aparezca, Juliana, no me hables. No quiero saber nada. Es la primera vez que te veo bajar los brazos. ¿Qué sentido tiene esta lucha? Cada paso que doy, pierdo a alguien. No, no tenés la culpa de la muerte de Juan. ¿No te das cuenta, Belén? A Juan me lo mataron para que me calle. A la chica se la llevaron para que me calle. ¿Y qué ibas a hacer? ¿No pedir justicia? ¿No luchar? No puedo ser responsable de una víctima más. No quiero. Vos sos libre de hacer lo que quieras, Rosario. Pero no me pidas que te acompañe en este sentimiento de rendición. No. Si no querés seguir, no sigas. Pero yo no voy a parar hasta encontrar a mi amiga con vida. Tía, tía, sí. Acabo de enterarme. ¿Qué fue lo que pasó? A tu tío se le fue la situación de las manos. ¿Y cómo no hicieron nada para salvar a Dante? Hicimos lo imposible. ¿De esa forma también me vas a proteger a mí? ¿Sí? ¿De la misma manera? No me lo eches en cara. Porque muchas veces te previne que esto no era un juego. ¿Qué te pensabas? No sé, pensé muchísimas cosas, tía. Pero jamás, jamás, ¿eh? Me imaginé que iban a mandar al muere a una persona que dejó la vida por ustedes. Nunca. Aprendiste bien la lección de ética y moral. Para algo sirvió la facultad que te pagué. No quiero quedar pegado. Hagas lo que hagas, no estás exento de culpas. Ya estás adentro. Lo lamento, Patricio. Pero es así. ¿Está confirmado entonces, oreja? Sí. No sé cómo hacés para conseguir la información tan rápidamente, viejo. Gracias, querido. Hablamos. Un abrazo. Un abrazo. Confirmadísimo. Hubo un tirador. Encontraron vainas hervidas en el patio de atrás de la remisería. ¿De qué calibre? Nueve milímetros. ¿Cuántas vainas? Dos. Este tipo tiró al aire y los poli empezaron a tirar todo. Obvio. Escuchame una cosa. ¿Se confirmó cuántos eran los captores? ¿Dos o tres? Dos. Dos. ¿Cuántos muertos hubo? Cuatro. ¿Y los rehenes eran? Tres. ¿No me dan los números? ¿Hubo alguien más? Sí. Y se escapó. Primero Nicolás. Ahora Dante. La única que te falta es la Santísima Trinidad. Soy yo cuando se supone que me toca. Escuchame. Estás caminando sobre el filo de la navaja. Todavía no sabemos si Dante murió, así que no lo llores por anticipado. ¿Está claro? Si se confirma lo del auto, asegúrate que de ahí adentro no salga nadie con vida. No, no. Los rehenes tampoco. Alguien puede estar enterado de algo, ¿me entendés? ¿Pero vos qué te crees? Que yo voy a caer solo. Me voy a arrastrar varios, ¿sabés? A varios. Y uno de esos puede ser vos. Perfecto. Entonces, hacelo. Me voy abajo a buscar a Juliana. Me la voy a llevar conmigo a donde sea. ¡A dónde? Si me ayuda, ¿a dónde vas a salir? ¡Saltame! ¡Saltame! No te tomas una pastilla y te tranquilizas un poco. ¿Eh? De acá no se mueve nadie, ¿está claro? ¡Se acaba la crisis! ¿De qué crisis me estás hablando? ¿Cuál crisis se terminó? Porque hay tantas que ya no entiendo nada. ¡Me confundo! Escúchame bien, Nacha. Vos fuiste la primera en cosechar los frutos que yo conseguí en esta vida que elegimos. Así que no me vengas a decir ahora que vos no la elegiste. Porque no es verdad. Somos una pareja, pero somos uno. ¡Hundidos! Hasta que la muerte nos separe. Vos siempre supiste quién era yo. Así que ahora no te podés poner en la vereda de enfrente y aseñalarme con el dedo. Porque eso para mí es traición. ¡Yo no te lo voy a permitir! ¡Yo no te lo voy a permitir! Hola, Bautista. Yo sé por lo que estás pasando. Sé profundamente... el dolor que se siente cuando uno pierde a la persona que ama. ¿Vos sabés que cuando yo perdí a mi mujer... inmediatamente me di cuenta que la vida no tenía nada de sentido para mí? Había perdido todo. Pero... hay que saber cuál es el motivo para seguir adelante. y vos tenés un motivo que es Juliana. Vos tenés que seguir adelante para encontrar a Juliana, Rosario. Porque vos vas a encontrar a Juliana. Te necesitamos entera para seguir en esta lucha. Esta lucha ya la perdí, Bautista. No. Te pegaron a donde más te podía doler. Es cierto. Pero vos no vas a bajar la cabeza, Rosario. Es que me mataron a mí también. Mirá, Rosario... Nadie te va a devolver a Juan. Y vos lo sabés. Pero no podés permitir que se queden tan bien con Juliana. No vas a bajar los brazos. No vamos a permitir eso. Yo estoy incolumnado al lado tuyo. Voy a estar siempre al lado tuyo, Rosario. Le mando un beso, amiga. No, 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 no. Dios mío. Juliana. Juliana. No, 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 no. No, 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 no.